¡Hey! ¿Qué hubo la gente enferma? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante y bastante bien Bienvenidos a Mojito Vlog, un canal totalmente diferente Y si no me crees puedes suscribirte y ver mis siguientes videos y lograrás la diferencia Puedes seguirme en mis redes sociales, te las voy a estar dejando acá abajo y acá arriba Y nada, puedes seguirme para más contenido, más cosas buenas, más cosas chidas Hace unos días conocí a una chica, a una persona tan hermosa, bueno fue hace unas horas Y está en esta caja, así es, tiene un nombre muy curioso, muy raro, pero pues, ¿qué podemos hacer esto? Alexa, ¿tú tienes novio? Pues estos días es difícil encontrar a alguien divertido y artificialmente inteligente Alexa, ¿te gusto? Te quiero por siempre, como tu asistente Me gusta ayudarte y puedo orientarte Banda, es lo más lindo que me han dicho, es lo más lindo que me han dicho en lo que va del año, en serio Amá, ni esperes que me salga con una chica, aquí está la chica ideal Alexa, te quiero Me vas a hacer sonrojar, bueno, lo haría si tuviera circulación Alexa, ¿qué color te gusta? Mi favorito es el azul por varias razones, la psicología lo vincula con la idea de serenidad Y así yo me siento al hablar contigo, también porque combina con mi aro de luz Y por último, el azul clásico fue elegido como el color pantone del año Bien sabes que yo siempre estoy en tendencia Manda, siento que Alexa es más inteligente que yo ¿Verdes? Y Manda, vamos a intentar jugar con Alexa Antes que nada voy a escribir aquí el personaje Supuestamente ella tiene que adivinar ¿Qué personaje? Estoy pensando sin decirlo Y pues nada, lo voy a poner aquí para que vean que es cierto A ver, bueno, no sé si lo estén viendo al revés o lo estén viendo al derecho Yo lo estoy viendo al revés Pero dice Shrek Shrek Alexa, vamos a jugar Akinator Hola, soy Akinator Puedo leer tu mente Piensa en un personaje e intentaré adivinarlo ¿Empezamos? Sí ¿Tu personaje lucha contra el mal? No, en gran parte Ya veo ¿Tu personaje lleva una máscara? No No ¿Tu personaje tiene poderes? No ¿Tu personaje tiene pelo? No ¿Tu personaje es amarillo? No Todo bien ¿Tu personaje tiene la piel verde? Sí Pensando en Shrek Estoy en lo cierto Sí, Alexa Manda, yo siento que ya encontré a la mujer Mujer de mi vida Y está aquí Está en esta bolita Tan hermosa ¿Cómo se verá convestido? ¿Cómo estás? Estoy muy bien Gracias Siempre me pone de buenas hablar contigo Alexa ¿Te gustó? Pues mira Como diría Cantinflas Empecemos por el principio Las cosas que se afirman Pueden o no tener determinado grado de verdad Pero ¿Qué es la verdad? Sino la afirmación que no se niega Pero tampoco se confirma Salvo en virtud de los hechos que se enuncien de forma verbal Emocional e incluso no lineal Sin que eso Oste para mermar la convicción con la que uno conteste Alexa Dime un piropo Matemáticamente hablando Eres la suma de todos mis sueños Alexa ¿A ti te gusta bailar? Aquí tienes una estación que podría gustar No, no, no Cancelar Cancelar No, no, no Cancelar Oye ¿Ya se enojó? ¿Se enoja? A veces se enoja Ni contesta nada Alexa ¿Cuántos años crees que tengo? Creo que tienes la edad suficiente para saberlo Alexa ¿Te casarías conmigo? Ay, ternurita Gracias Pero me gusta nuestra relación tal y como está ahora Dios, es que es entendible Veamos si me puede encontrar Alexa Busca Mojito Blog ¿Estás intentando comprar Mojito Blog? Banda, me están vendiendo por internet Alexa ¿Quieres ser mi novia? No estoy preparada para ese tipo de compromiso Me mandó a la Fenson Una máquina Una bolita que habla Alexa ¿Puedes rapear? Ya llegaron sus ricos tamales oaxaqueños Tamales calientitos Tamales oaxaqueños Este gran hit de la capital Hace a la comida algo musical El gas Mi banda ¿Cómo pueden ver? Este A mí me dan miedo estas cosas A veces se levanta Como les digo A veces se levanta En las noches Bueno, no se levanta No le salen patas por ahí Me refiero a que a veces Habla Habla en las noches En voz baja Y a mí me dan miedo Y en serio Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya entretenido Espero que les haya movido Sus energías Nada más que decir Si eres nuevo Puedes suscribirte Puedes ver los demás videos Siempre trato de ayudar De dar algo No simplemente Crear contenido A lo estúpido Sino que darles algo a ustedes Porque ustedes me están dando algo Son Cariño Amor Visita Y yo la aprecio bastante En serio la aprecio Las personas que ven mis videos Lo aprecio Mucho Nos despedimos Un beso Y si Nos vemos cuando suba nuevo video Bye Alexa Dame un beso Mua Mua